Música Varias reuniones celebradas previas al alzamiento del 10 de octubre de 1868 fueron decisivas para lo ocurrido en la de Majagua. Juega un papel importante la que se desarrolla en el ingenio del Rosario, propiedad de Jaime de Santiago en la comarca de Manzanillo, el 6 de octubre de 1868. Esta es una reunión donde hasta ahora tenemos recogido que participan 16 conspiradores. Incluso se firmó un acta que existe y en ella se discuten 5 o 6 elementos esenciales. Es donde se le entrega a Carlos Manuel la condición de general en jefe del Ejército Libertador. Música Al mismo tiempo Céspedes recibía la condición de encargado del gobierno provisional revolucionario, que significaba entonces el mando único y se escoge una nueva bandera. Para alzarla por todo este grupo de conspiradores, que es una bandera similar a la de Chile, por tanto hay solidaridad y cooperación con este hermano pueblo latinoamericano y que lleva a pensar en las relaciones que Céspedes tuvo con el agente chileno Benjamín Vicuña Maquegna, que estaba vinculado a los grupos revolucionarios que estaban actuando en los Estados Unidos y que tenían vínculos estrechos con los conspiradores del Valle del Cauto, no solamente con Céspedes, sino también Francisco Vicente Aguilera, Donato del Mármol. Aseguran los historiadores que en esa reunión se acuerda el alzamiento para el 10 de octubre. O sea, la fecha que se había escogido en la reunión del Mijial, presidida por Vicente García y donde asisten los conspiradores de acá, de Manzanillo, de Bayamo, de Jiguaní, es la del 14 de octubre. Pero esta de la Junta, el Rosario, ya marca que el alzamiento va a ser el 10 de octubre, porque es el onomástico de la reina de España, Isabel II. Pero es también la fecha de nacimiento de la mamá de Carlos Manuel de Céspedes, de Francisca de Borja y del Castillo. O sea, evidentemente se está jugando con todos estos elementos. El primero de una festividad del Imperio Español, el nacimiento de la reina de España, que genera fiesta, que genera festejo, pero también en Céspedes hay algo íntimo, que es también el recuerdo. Se decide aquí la primera acción de guerra, tomar la villa de Manzanillo. Y bueno, para cerrar esta reunión, Céspedes redacta y pone a discusión del grupo de conspiradores manzanilleros, el acta de la Junta del Rosario. A pocos días de lo que llamaríamos los cubanos, el grito de independencia o muerte, se gestaba uno de los hechos más relevantes y de mayor trascendencia en la historia de Cuba, el que dio inicio a una revolución que se prolongaría por casi 100 años de lucha en busca de la total independencia. ¡Gracias!